Ya para finalizar el estudio de los sistemas de régimenes de neutro vamos a estudiar el sistema TT es el último sistema ya que vamos a analizar ahí surge entonces la pregunta ¿Cuál sistema debo aplicar a mi instalación? ¿O bajo qué criterios debo aplicar determinado sistema? Esa pregunta la resolveremos al final de este video entonces nos vamos con el tema del régimen TT como lo habíamos dicho en los anteriores videos vamos a decir que aquí queda el centro de distribución en esta parte pues llega la alimentación de la alta tensión o las que nos suministra el proveedor de energía llega un transformador, el transformador, el primario está en triángulo y el secundario está en estrella o en Y de aquí del centro de transformación entonces se distribuye para una instalación o varias instalaciones aquí solamente dibujamos pues una instalación una instalación general la cual va a tener una serie de elementos consumidores y cada elemento de esos pues va a tener una carcasa o una cubierta estos sistemas el objetivo principal es prevenir los accidentes de contacto de las personas con las carcasas de los elementos la idea es que estos sistemas protejan a las personas cuando la carcasa por alguna razón queda energizada entonces se produce un contacto directo de las personas con la carcasa entonces ahí se corre un peligro estos sistemas lo que tratan de evitar es que la persona esté sometida a una tensión alta y que a través de ella pues circule una corriente que sea peligrosa para su salud su bienestar además de eso pues proteger también a los elementos y a las instalaciones pero principalmente a las personas un contacto indirecto es cuando una persona toca un elemento que no hace parte del circuito eléctrico y que no debería tener tensión pero que por motivos de una falla adquiere tensión que puede poner en riesgo su integridad física un contacto indirecto se puede considerar como una condición insegura entonces básicamente pues esa es la definición de un contacto directo cuando nosotros hablamos de riesgos eléctricos hablamos mucho de contacto directo e indirecto el contacto indirecto entonces el que tenemos cuando tocamos una carcasa y esa carcasa esa masa de ese elemento está energizada y el contacto directo es cuando tocamos las líneas lo decimos las líneas vivas o los barrajes donde están pues energizados eso es contacto directo e indirecto es cuando tocamos las carcasas de los motores por ejemplo y ese motor está energizado nos vamos entonces con el sistema TT el sistema TT recordemos también que la primera estos sistemas están determinados y nombrados por letras estas dos letras tienen un significado recordemos que la primera letra volvemos a lo que hemos dicho hace referencia a cómo está conectado el neutro del transformador con respecto a tierra y la segunda letra que teníamos hace referencia a cómo están conectadas las masas de los receptores o de los elementos que consumen o de las cargas eléctricas entonces cómo está conectada esa masa pues esta letra nos va a definir nos va a dar la razón de cómo está conectado esta entonces decíamos que si tenemos una T significa que está conectado a tierra pues entonces vamos a realizar esa conexión el neutro aquí en este caso está conectado a tierra entonces vamos a realizar la conexión de nuestro neutro a tierra observen ahí lo siguiente conectamos el neutro del transformador a tierra por eso aparece la letra T y la siguiente letra también dice T entonces quiere decir que esos elementos están conectados sus carcasas, sus masas están conectadas también a tierra entonces observen cómo viene este esquema qué diferencias tiene con el esquema IT que era el esquema que habíamos estudiado en el video anterior les recomiendo pues que veamos todos los videos aquí está el video anterior la tarjetica se la dejo ahí para que la consulten antes de continuar quiero agradecerles a todos los las personas los suscriptores y los que aún no sean no están en el canal por su audiencia y también por el interés que han mostrado los mensajes que me han dejado de motivación para poder continuar con esta labor de transmitir estos conocimientos bien vamos a hacer unas comparaciones tres diferencias con el sistema anterior en el sistema anterior decíamos decíamos número uno en el sistema anterior decíamos que no allá no distribuíamos el neutro aquí si estamos trayendo el neutro número dos en el sistema anterior conectábamos aquí aquí no conectábamos la tierra o la conectábamos por medio de una resistencia alta tan alta pues que asumíamos que estaba aislado que no la conectábamos o sea estaba sin conexión por eso aparecía la letra i en el anterior video esa era la segunda la tercera la tercera aparecía un elemento diferencial acá un interruptor diferencial es importante que vean ese video porque ahí explicamos cómo funciona el interruptor diferencial cómo es que hace su funcionamiento internamente y qué es y para qué sirve bueno el diferencial pues sirve para dispararse cuando hay un contacto aquí hay un contacto con la masa ya vamos a hablar más de eso detalladamente esas tres diferencias entonces aquí está conectado directamente sin resistencias y sin nada aquí enviamos el neutro y además de eso aquí en este sistema TT el diferencial es obligatorio es obligatorio colocarlo allá era opcional en el anterior era opcional si queríamos colocar un diferencial aquí no aquí se hace de manera obligatoria entonces vamos a ver cómo funciona este sistema en caso de que haya un contacto aquí una falla a tierra vamos a analizar entonces qué sucede cuando se presenta una falla cuando se presenta una falla que por ejemplo que esta fase quede tocando la masa vamos a hacer aquí un símbolo de que esa fase está tocando la masa o la carcasa de ese componente llámese un motor o llámese una nevera una licuadora en el caso de que la carcasa sea metálica qué va a suceder pues que la corriente que viene por acá vamos a asumir de que ya estos circuitos estos interruptores tanto el termomagnético que está aquí arriba como el diferencial están cerrados entonces va a haber una circulación de corriente a través de la resistencia y se retorna pero si hay una falla hay una corriente que va a pasar por aquí y hay una corriente que va a pasar a través de la resistencia de carga RL y hay una corriente además de eso una corriente que se va a ir a través de la tierra entonces como decíamos en el vídeo anterior si la corriente que entra hay una parte que se va por aquí hay una parte que se va a ir hacia acá porque la masa está haciendo contacto con la fase esta corriente ya no va a ser la misma que retorna entonces el diferencial en ese momento se va a disparar bien vamos a suponer el otro caso está nuevamente el circuito se presenta la falla y hay una corriente que se va a ir a tierra el diferencial debería dispararse pero digamos que esa corriente es tan pequeña que no alcanza a disparar el diferencial pero está latente ahí la falla una persona viene y toca la carcasa y esa persona pues tiene un grado de humedad hace que la corriente pase a través de ella y también a través de la tierra eso hace que se dispare el diferencial entonces cuál es la idea la idea es que este diferencial se dispare tan pronto se supere la corriente de disparo de ese diferencial que en este caso son 30 miliamperios entonces cuando llegue a ese valor el diferencial va a dispararse va a abrirse y va a aislar la energía eléctrica del circuito y pues va a salvar la vida de la persona que está ahí o salvarla de lesiones cómo se produciría el lazo de falla el lazo de falla pues se produciría de la siguiente manera aquí viene la fase entonces miremos aquí viene la fase acá cierto la corriente pasaría a través de la carcasa y se regresaría acá esa corriente obligatoriamente tendría que ir acá y retornar al circuito para pasar nuevamente miremos acá por la bobina y cerrar el circuito aquí ese sería el lazo de falla en el caso de que haya un contacto de la fase con la carcasa en el caso de una falla de aislamiento de un motor este sería el lazo de falla que notamos aquí pues entonces que las tierras deberían estar en óptimas condiciones aquí es obligatorio que las tierras tengan que estar en óptimas condiciones y por eso a la hora de que nosotros elaboramos estas tierras llámese una malla o llámese un electrodo de puesta a tierra o un sistema de puesta a tierra ya más complejo debe quedar perfectamente entonces tenemos que hacer todos los análisis de ese sistema las mediciones necesarias para que esto sea idealmente la mejor tierra que podamos lograr o el mejor sistema de aterrizaje vamos entonces para dos conclusiones de este video conclusiones básicas de este sistema TT este sistema cabe decir que es bastante utilizado en Europa entonces la invitación también es para que ustedes si saben que sistema están utilizando allá en su región o en su país me dejen aquí abajo en los comentarios en Argentina allá utilizamos el sistema tal en tal país utilizamos tal sistema entonces para que todos nos informemos y aprendamos más la verdad pues hay partes hay países que yo no conozco que sistemas están manejando lo que sí sé es que este sistema se maneja mucho en Europa el sistema TT bien entonces nos vamos para esas conclusiones antes de finalizar el video vamos a marcar las líneas aquí las líneas se me había olvidado nombrar las líneas acá las líneas que vienen del transformador entonces llamémoslas como línea 1, línea 2, línea 3 y a este conductor entonces es el conductor de neutro acá bien vamos a responder la pregunta que nos habíamos hecho al inicio del video y era cuál de estos sistemas que ya hemos terminado vamos a mirar aquí ya todos los sistemas que tenemos cuál de esos sistemas debemos elegir y bajo qué criterio entonces la elección de un esquema de estos de regímenes de neutro pues obedece a las compañías eléctricas lo que digamos lo que la compañía eléctrica haya determinado cuál de estos sistemas se va a utilizar también en la segunda es la exigencia de la normativa entonces la normativa también es otro aspecto que vamos a tener en cuenta para seleccionarlo si ya la compañía eléctrica no nos determina entonces pues ahí tenemos que irnos para la normativa y si en nuestra región en nuestro país no existe normativa deberíamos tomar la normativa internacional de un país de los países más cercanos o que más sean afines a nuestros sistemas eléctricos si digamos en un caso es ninguna de esas dos ni las compañías eléctricas nos han determinado o no tenemos exigencia normativa podríamos imponer o determinar alguno si estas dos no digamos no podemos determinar bajo estas dos circunstancias entonces podemos escoger en función de los siguientes criterios vamos a tengamos en cuenta lo siguiente cuáles son los criterios que deberíamos tener en cuenta criterios tales como la protección de las personas y bienes entonces miremos esa parte o situaciones de riesgo de incendio o explosiones tenemos alguna de esas o también si requerimos continuidad del servicio entonces si requerimos continuidad del servicio pues asumimos una de esas que ya las hemos estudiado o también la compatibilidad electromagnética entonces miremos ahí cuantos factores analicemos esos factores y bajo alguno de ellos entonces determinamos el criterio para seleccionar nuestro sistema de regímenes de neutro Este sistema ofrece una alta protección de las personas y de las cargas de la instalación y contra incendios pero requiere una mayor vigilancia de los sistemas de tierra y verificación del funcionamiento de los interruptores diferenciales de esta manera entonces hemos llegado al final del video los invito a que se suscriban al canal hay videos bastante interesantes sobre electricidad hemos tratado de retomar todos los aspectos importantes que un electricista industrial debería conocer en este canal entonces hay videos sobre motores sobre mucho, mucha temática interesante entonces agradecerles por la atención a estos videos y por la suscripción los likes y los comentarios que me han dejado en los diferentes videos muchas gracias gracias